Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a su programa Tiempos de Misericordia, aquí en Radio La Voz de María, 88.1 FM. Como en cada programa, vamos a hacer una oración, nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos de regreso a este programa, hemos estado un tiempo alejados de este espacio, pero con la bendición de Dios, y estamos nuevamente aquí, compartiendo con ustedes, ya ahora, en este tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la Navidad. Y justo por ese motivo, Radio La Voz de María, en su revista bimensual, llamada Salve Regina, ofrece la Corona de Adviento y la Novena de Navidad. Esta edición especial de la revista Salve Regina, pueden adquirirla en la Isla Corazón de Jesús, en el Centro Comercial Alba Amborja, frente al supermercado, entrando por las puertas 3 o 4. O también pueden acercarse a las instalaciones de la radio, estamos ubicados en Ciudad de La Bolivariana, calle Andrés Bello, y avenida Libertador, Manzana A, Villa 9. Para mayor información, para que puedan adquirir su revista Salve Regina, pueden contactarnos al 259-8860 o al 259-8870. Como he mencionado, en la edición de este mes, bueno, de estos dos últimos meses, de noviembre y diciembre, está incluida la Corona de Adviento, lo que se reza cada uno de estos domingos de Adviento, y también la Novena de Navidad, para que la puedan rezar en su familia, en sus comunidades de oración o en sus comunidades parroquiales. Así que no se olviden de adquirir de su revista Salve Regina. También recordarles que en esta Navidad es muy bonito poder regalar signos o detalles de amor, de fe y de paz. Por eso les invitamos a acercarse a adquirir nuestros productos para esta Navidad, de manera que podamos apoyar a la evangelización que realiza la radio a través de la adquisición de estos productos. Hay libretas, hay jarritos para tomar café, hay mochilas, hay... ¿qué más veo por aquí? Hay unas cajitas donde poner las bolsitas de las aguas aromáticas. Hay muchos productos que pueden adquirir aquí en su radio y, de esa manera, ayudar a la radio y también tener este bonito detalle por Navidad con sus seres queridos. Nuestros productos los pueden encontrar, de igual manera, en la Isla Corazón de Jesús, en el Centro Comercial Alba Amborja y también aquí en la Radio María, en la Ciudad de La Bolivariana, calle Andrés Bello y avenida Libertador, Manzana A, Villa 9. También pueden contactarnos, ya saben, al 259-88-60, más despacio, 259-88-60 y al 259-88-70. Así que, de esta manera, en este tiempo de Adviento ya nos vamos preparando para celebrar la Navidad y tener también este gesto bonito de compartir con nuestros seres queridos algún detalle significativo que refleje nuestro amor, nuestra fe con ellos. Muy bien, y justamente, aprovechando que estamos en esta segunda semana de Adviento, queríamos, ya camino al tercer domingo porque ya este domingo será el tercer domingo, Quería compartir este artículo que se llama Adviento, tiempo de misericordia, que también en este tiempo de Adviento, de preparación para la Navidad, debemos preparar nuestro corazón con gestos de misericordia. La misericordia es, al mismo tiempo, un don, es decir, un regalo de Dios y un signo de la unidad entre la verdad y el amor, y en nuestro tiempo, una cultura especialmente los cristianos que debemos promover. Al acercarse la Navidad, podemos decir, Dios está a la puerta, la salvación de Dios ha sido comparada con una puerta, la puerta tiene un arco, y la misericordia puede considerarse como la piedra principal, la clave de bóveda, que sujeta dicho arco. Los que saben de arquitectura, los que saben de arquitectura, los que saben de arquitectura, los que saben de construcción, podrán entenderlo mejor, ¿verdad? Esta piedra principal, esta clave de bóveda, que sujeta el arco, es la misericordia. La misericordia como don, como signo y cultura, es un buen modo de situarnos a las puertas de la Navidad. Lo que ya San Juan XXIII llamaba, la medicina de la misericordia, eso lo podemos encontrar en su discurso de apertura del Concilio Vaticano II, del 11 de octubre de 1962. San Juan XXIII decía, la medicina de la misericordia, es una de las claves del Papa Francisco para la renovación de la iglesia. Esta iglesia de puertas abiertas, esta iglesia en la que todos cabemos, está marcada por este signo de la misericordia, en el que, sabiendo que somos pecadores todos, podamos sentir esta compasión y misericordia con los demás. De esto, ¿verdad? Escribe Piero Coda, en un ensayo sobre el pensamiento del Papa Francisco, publicado en la Ciudad del Vaticano, en el 2017. En italiano sería, la Chiesa e il Vangelo, es decir, la Iglesia y el Evangelio. Así nos dice, en este ensayo sobre el pensamiento de Francisco que hace este periodista, Piero Coda. Dice, la misericordia, don de Dios, lo que ya hemos dicho, que la misericordia es don, es el prisma para mirar y testimoniar la verdad gozosa y liberadora, y la fuerza transformadora del Evangelio. Es decir, comprender nuestra fe, comprender esta buena noticia del Evangelio, a través del prisma de la misericordia. De acuerdo con Canta la Mesa, uno de los que han dictado estos retiros espirituales, también al Santo Padre, nos dice, la misericordia no es un sustitutivo de la verdad y la justicia, sino una condición para ponerse en condición de encontrarlas. Es decir, que sin misericordia, pues no podremos encontrar esta justicia y esta verdad. Porque la verdad y la justicia sin misericordia, pues puede herir, puede lastimar. Por eso es necesario que la verdad y la justicia se vivan con misericordia. Eso lo podemos encontrar en su mensaje en el diario El Observatorio Romano, del 3 de marzo del 2008. La misericordia no es un sustitutivo de la verdad y la justicia, sino una condición para ponerse en condición de encontrar dicha verdad y justicia. San Agustín, nos lo recuerda este periodista Piero Coda, mientras no se comprende que el significado de toda verdad y mandamiento expresado en la Sagrada Escritura es la caridad, se está lejos de comprender la verdad. Entonces vemos como la verdad es necesaria. Sí, obviamente, porque Dios es verdad, pero también es necesario que se le diga con caridad, porque Dios es caridad, es amor y es misericordia. Y así piensa Piero Coda que el primado de la misericordia, como estilo de vida y de misión propuesto por el Papa Francisco, es ante todo un crisol de purificación para la vida de la Iglesia y para el discernimiento de la vida de su presencia en la historia. Esta es, ante todo, perdón, esta es, entiende el teólogo italiano, si se ve bien la verdadera clave de bóveda y la piedra angular de la exhortación del Papa Francisco a Moris Letizia. No se trata de descuentos sobre la verdad de la llamada a la perfección evangélica, sino de hacerse uno con cada persona para abrir con el amor desde el interior de cada situación. El camino que lleva a Dios, es decir, que esta perfección evangélica en la vivencia de la verdad apostólica, de la verdad que Dios ha depositado en su pueblo a través de los apóstoles, esta perfección evangélica se la tiene que vivir en el amor, en la misericordia. De ahí que podamos ver nosotros la misericordia, al mismo tiempo, como un don, es decir, un regalo de Dios, verla también como un signo de unidad entre la verdad y la justicia. Y en nuestro tiempo, una cultura que especialmente los cristianos hemos de promover. Veamos poco a poco cada uno de estos aspectos. La misericordia, don y signo. La misericordia es don y signo. Cuando Francisco dice que la iglesia, o dice que la iglesia se parece a un hospital de campaña, se trata de una imagen elocuente, que traduce el estilo de Jesús expresado en la parábola del buen samaritano. Como señalaba ya Pablo VI al final del concilio vaticano II. Y recogía el Papa argentino en su documento de convocación al año de la misericordia. Vale la pena releer esta larga cita. Nos dice el Papa Francisco. Queremos más bien notar cómo la religión de nuestro concilio ha sido principalmente la caridad. La antigua historia del samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del concilio. Una corriente de afecto y admiración se ha volcado del concilio hacia el mundo moderno. ¿Ha reprobado los errores? Sí, porque lo exige. No menos la caridad que la verdad. Pero para las personas, solo invitación, respeto y amor. Invitación, respeto y amor. El concilio ha enviado al mundo contemporáneo, en lugar de deprimentes diagnósticos, lo que ha dado son remedios alentadores. En vez de funestos presagios, nos ha dado mensajes de esperanza. Sus valores no solo han sido respetados, sino honrados. Sostenidos sus incesantes esfuerzos, sus aspiraciones, purificadas y bendecidas. Otra cosa debemos destacar aún. Toda esta riqueza doctrinal se vuelca en una única dirección, servir al hombre. Al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades. Entonces, vemos como el Papa, el Papa Francisco, al releer este discurso de Pablo VI, que lo podemos encontrar en su alocución del 7 de diciembre de 1965, nos invita a servir al hombre, al hombre en todas sus condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades. Es decir, sí condenar al error, sí condenar al pecado, pero abrazar al pecador. Pero no denigrar al que se equivoca, sino más bien hacerle ver su error con caridad, con cercanía, con comprensión y ayudarle a salir de ese error. Muy bien. Hacemos ahora nuestra primera pausa musical y luego de la misma volvemos con nuestro segundo bloque del programa. Inicio de Espacio Promocional Visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María Cada día llega a mí, la palabra del Señor, a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús, que ilumina todo hogar. La voz de María Cada día llega a mí, la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito. Ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. Hay momentos, Madre mía, en que mi alma se siente en lo que tiene de más profundo, tocada por una añoranza indecible. Dadme, oh Madre, un corazón arrepentido y humillado, y haced brillar nuevamente ante mis ojos aquello que por el esplendor de vuestra gracia yo había comenzado a amar tanto y tanto. En agradecimiento por sus aportaciones extraordinarias, obsequiaremos la llave simbólica de Radio La Voz de María con la imagen de San Benito, protector de las almas, como sentido de pertenencia de la casa de nuestra Madre y una estampa de San José con la oración de La Voz de María. Que la Santa Cruz sea mi luz y que el demonio no sea mi guía. Retrocede Satanás, no me engañes. De cosas vanas, lo que me presente será inútil. Bebe tú mismo de tu propio veneno. Estamos ubicados en la Ciudadela Bolivariana, calle Andrés Bello, avenida Libertador, Manzana A, Villa Nueve, y en la Isla Corazón de Jesús, del Centro Comercial Albán Borja. Para mayor información, comunícate al 259-8860 o al 259-8870. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización. Haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda, ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas ProduBanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049-16-100. Gracias, porque con tu ayuda, seguimos evangelizando a través de la voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él que es tan generoso o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios y Dios te va a bendecir tremendamente convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio en las cuentas de ahorros número 153-111-39 a nombre de Ramorza y si una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Esta radio sostenida por ti Dios la va a bendecir y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Zipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Estamos de regreso queridos hermanos en este segundo bloque del programa no sin antes recordarles que Radio La Voz de María está ya muy cerquita para el sorteo que se realizará el 20 de diciembre ante el Notario Público a las 4 de la tarde de nuestra Gran Rifa 2023. Si estamos justamente hoy 15 de diciembre es decir, el próximo miércoles 20 de diciembre se realizará esta Gran Rifa 2023 porque la evangelización y tú lo mereces. El primer premio es un auto 0 kilómetros que está en exposición en el centro comercial Alvamborja frente al supermercado y cerca de la Isla Corazón de Jesús de la Radio y el segundo premio es una flamante motocicleta. El valor de cada Rifa es de 20 dólares. Para aquellos hermanos que aún no han comprado su boletito de la Rifa todavía estamos a tiempo. Nos queda menos de una semana ciertamente pero todavía puede ser que encuentren algunos boletos de la Rifa. No le he preguntado aquí a Pedrito si es que si es que ya tenemos tenemos todavía boletos de la Rifa pero por si acaso acérquense hoy mismo o mañana más tardar para que puedan adquirir sus boletitos de la Rifa. El sorteo ya he dicho es el día miércoles pueden jugar lunes, martes, miércoles en la mañana todavía pueden adquirir sus boletitos pero no se queden sin la oportunidad de participar de esta gran Rifa 2023 de su radio La Voz de María porque con la adquisición de los boletos de la Rifa ayuda a que la radio siga evangelizando a través del 88.1 FM y de nuestras redes sociales por eso su apoyo es tan necesario. Muchos hermanos y hermanas ya han adquirido sus boletitos ya han a lo largo de todo este 2023 han ido comprando uno, dos, tres boletitos cada mes así para poder así ir apoyando la obra de la evangelización de la radio durante todo el año de modo que en este mes de diciembre que vamos a hacer el sorteo ya tienen más posibilidades de ser uno de nuestros felices ganadores entonces recuerden próximo miércoles 20 de diciembre se realizará a las 4 de la tarde nuestro sorteo de la gran rifa del automóvil obviamente va a ser transmitido a través del 88.1 FM y nuestras redes sociales para mayor información ya saben pueden contactarse al 259 88 60 al 259 88 60 o dejarnos un mensaje al número de whatsapp al 09600 82 900 09600 82 900 entonces por favor ayuden a la radio para que podamos seguir evangelizando gracias a tu apoyo incondicional hacia la radio continuando con nuestro tema del día de hoy de adviento tiempo de misericordia porque estamos justo en la mitad del tiempo de adviento en nuestros días ante las heridas que nos afectan no solo las heridas físicas y materiales sino también aquellas que dañan o infectan el corazón el alma y el espíritu la inteligencia o la voluntad hablar de hospital de campaña como se refería el Papa Francisco cuando hablaba de la iglesia dice que la iglesia era como un hospital de campaña hace intuir la gravedad de la situación en la que se encuentra la humanidad desgarrada por una guerra ideológica en la que están en juego la verdad y la belleza la belleza misma de la imagen de Dios en el hombre creado como varón y como mujer para reflejar en las criaturas la vida de comunión fecunda de la Santísima Trinidad se trata así de hacer frente con la medicina más fuerte que es la misericordia en cuanto testimonio de la verdad y del amor al constante intento presente en la historia de la humanidad de torcer el designio creador de Dios justamente el primer domingo de adviento en una diócesis italiana si es que no recuerdo mal haber visto la noticia en una Santa Misa dominical en la catedral de dicha ciudad interrumpieron la Santa Misa unos activistas ecológicos para hacer oír su voz de reclamo frente a la situación que se vive actualmente de la contaminación y del abuso de los recursos naturales etcétera etcétera muchos de los presentes en aquella eucaristía imagínense en la catedral de la ciudad en plena misa dominical todo solemne con presencia del obispo de la misma con los diáconos con los sacerdotes todo todo justo cuando el obispo había terminado de dar la prédica y hizo esa pausa ese silencio reverencial previo a empezar la liturgia eucarística allí interrumpen la celebración estos activistas ecológicos que como vi en la noticia el obispo ya había colaborado con ellos en otras iniciativas a favor del cuidado del planeta de la recolección y uso adecuado de los recursos del no abuso de la naturaleza etcétera también siguiendo la enseñanza del pavó francisco de la laudato si pero claro en plena eucaristía solemne en la catedral se da interrupción y claro a voz en pecho gritando en plena catedral de la ciudad dando su discurso y claro muchos de los asistentes a la misa pues obviamente también el obispo se sintieron sorprendidos se sintieron indignados se sintieron incluso abusados porque claro es como si yo me metiera a tu casa en plena cena con tu familia a gritar ahí a favor del planeta entonces claro aunque el mensaje era bueno el cuidado de la casa común como dice elbador francisco la manera no fue la adecuada porque era era un rito solemne litúrgico y que interrumpirlo de esa manera pues era también no solo una ofensa a los asistentes sino también una ofensa a dios pero bueno muchos querían sacar a los que habían invadido por decirlo de alguna manera la santa misa interrumpirlo estos estos activistas ecológicos querían sacarlo hacia la fuerza y el señor obispo de aquella diócesis donde se dio este acontecimiento allá en Italia él más bien trató de disuadir a los que querían sacarlo para que les les dejen decir lo que tengan que decir y no causar más escándalo más estrago más alboroto del que ya ellos mismos habían causado incluso incluso el obispo accedió a darles un micrófono con la condición de que digan lo que tengan que decir lo digan rápido y que permitan concluir con la celebración eucarística como Dios manda ¿verdad? entonces le cedió uno de los micrófonos para que den todos sus rollos su plática su discurso que tenían preparado y luego ya de un discurso largo que tuvieron que esperar no solamente los obispos los sacerdotes los diáconos sino también los feligreses que participaban de la de la de la misa ya ellos se retiraron de la de la catedral pero claro en un comunicado posterior que el obispo hizo dar a conocer a través de las redes sociales oficiales de su diócesis pues sí se sintió defraudado por la manera en la que estos activistas ecológicos habían actuado de manera irrespetuosa con con esta celebración de la fe y esa es la verdad o sea la verdad es esa pero el obispo supo actuar con misericordia con esos activistas que sin medir las consecuencias de ese irrespeto a las creencias religiosas de los asistentes a la misa él supo llevar la situación con la mayor serenidad posible y evitando el mayor escándalo a la situación que ya de por sí era 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 sui generis verdad era algo que nunca se había dado antes en esa diócesis y parece que estos activistas ecológicos tienen ese modus operandi digamos esa manera de actuar es decir que en plena imaginemos en plena reunión de asamblea legislativa ellos también interrumpen dan sus discursos a gritos pero claro en otras instancias no les permiten hablar en otras instancias los sacan a la patada en otras en otros lugares y en otros momentos que ellos también interrumpen les gritan los insultan los jalonean los botan los empujan entonces claro no se tiene esa misericordia con ellos el obispo supo ser ese ejemplo de misericordia dijo la verdad en ese momento no porque eso hubiera sido hacer más grande el problema pero luego verdad al final de la misa y luego en ese comunicado oficial a través de las redes sociales se hizo también oír su voz e hizo ese reclamo digamos oficial en el que él sentía mucha pena y realmente se sentía indignado por la manera como estos activistas habían irrumpido en la catedral pero lo rescatable es que el obispo supo actuar con misericordia ante quien no tuvo misericordia ante quien no tuvo respeto a quien no tuvo reparo en interrumpir la vivencia la celebración de su fe y así y así los medios de comunicación de prensa o digitales de Italia supieron y captaron realmente que el error no fue del obispo que el error fue de estos activistas verdad que en esa en ese afán del cuidado del planeta verdad y de los recursos naturales pues no miden consecuencias y respetan espacios de otras de otras personas y así supudo decirse en los titulares verdad misa en la catedral fue interrumpida por por activistas ecológicos si el obispo hubiera actuado de una manera diferente si el obispo en vez de hacerlo con misericordia hubiera hecho prevalecer su autoridad con violencia física verbal lo que sea y los hubiera sacado a estos activistas a la patada o empujones o con reclamos o jalones entonces claro la la percepción general hubiera sido diferente hubiera sido ah este obispo no tiene misericordia este obispo es cerrado este obispo no quiere escuchar lo que el papa francisco nos ha enseñado en el laudato si no da apertura a sus fieles que quieren expresar su preocupación por el planeta esos probablemente hubieran sido los titulares de los periódicos y de los medios digitales por respecto a este mismo acontecimiento viendo así al obispo como el malo y a los activistas como las pobres víctimas cuando en realidad es todo lo contrario ellos fueron los que abusaron de la bondad y de la generosidad del obispo abusaron de ese respeto que nosotros si tenemos con ellos y que ellos no tuvieron con nosotros y vemos así como queda en evidencia que quienes realmente se equivocaron fueron ellos porque no era el momento no era la manera no era el lugar de hacer oír su reclamo a las demás personas para eso se pueden hacer otros eventos se puede convocar a través de redes sociales se puede convocar a través de medios de impresos se puede convocar a través de los medios de radio y de televisión para hacer ¿verdad? una campaña a favor de de la recolección de basura del reciclaje de no contaminar con los automóviles de reutilizar las cosas que tenemos de no malgastar el agua entonces vemos así como la misericordia no está en conflicto con la verdad no está en conflicto con la justicia más bien ayuda a que esa verdad y esa justicia se la pueda vivir mejor entonces vemos como la medicina más fuerte que es la misericordia en cuanto testimonio de la verdad en el amor y piensa que si la misericordia llegara a ser interiorizada en la mente y en el corazón y asumida como criterio de juicio y de acción como el ejemplo que puse ¿verdad? de este obispo que la misericordia fuese criterio de su acción facilitaría una visión realista de la política de la economía y del derecho es bien interesante ese modo de ver la misericordia como testimonio y como signo que comunique eficazmente la unión entre la verdad y el amor vemos como esa misericordia la que nos invita este tiempo de adviento a vivir de modo que cada día de nuestra vida sea tiempo de misericordia y los cristianos debemos trabajar por una cultura de la misericordia porque la verdad también tiene que ser dicha sí pero con misericordia que la justicia tiene que ser vivida sí pero con misericordia entonces que eso sea también que esta sea también una oportunidad para cada uno de nosotros para poder ir viviendo esa misericordia en la familia en el trabajo en las circunstancias más difíciles en los conflictos en las desavenencias en nuestros barrios con las personas que tratamos con los que conocemos con los que no conocemos pero la vida ha hecho que nos topemos en alguna circunstancia muy concreta en la fila de supermercado cuando me subo a la buseta cuando tomo un taxi lo que sea sea que se vive esa misericordia en el aula de clase que se ve esa misericordia en la universidad que se ve esa misericordia en el cine en el deporte o sea que se viva realmente esa misericordia como criterio y punto de unión entre la verdad y el amor y que mejor que en este tiempo de adviento que nos preparamos para recibir a Jesús que va a nacer en Belén y quiere también nacer en nuestro corazón que también podamos vivir esa misericordia como criterio de nuestra vida hacemos ahora nuestra segunda pausa musical y luego de la misma volvemos para nuestro último bloque del programa Inicio de Espacio Promocional la voz de María la voz de María tu saludo me trae alegría la voz de María la voz de María visita nuestro hogar noche y día la voz de María cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María el mensaje de salvación su misión es evangelizar como lo hizo María llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar la voz de María cada día llega a mí la palabra del Señor ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar con tu tarjeta de débito o crédito ingresando a la página de la revista Salve Regina www.revistasalveregina.com ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria en la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone y recuerda Radio La Voz de María siempre cuenta contigo La Voz de María visita nuestro hogar noche y día La Voz de María Hay momentos madre mía en que mi alma se siente en lo que tiene de más profundo tocada por una añoranza indecible dadme oh madre un corazón arrepentido y humillado y haced brillar nuevamente ante mis ojos aquello que por el esplendor de vuestra gracia yo había comenzado a amar tanto y tanto en agradecimiento por sus aportaciones extraordinarias obsequiaremos la llave simbólica de Radio La Voz de María con la imagen de San Benito protector de las almas como sentido de pertenencia de la casa de nuestra madre y una estampa de San José con la oración de La Voz de María que la Santa Cruz sea mi luz y que el demonio no sea mi guía retrocede Satanás no me engañes de cosas vanas lo que me presentes será inútil bebe tú mismo de tu propio veneno estamos ubicados en la ciudad de La Bolivariana calle Andrés Bello avenida Libertador manzana A Villa 9 y en la isla corazón de Jesús del centro comercial Albán Borja para mayor información comunícate al 259 88 60 o al 259 88 70 los esperamos hola qué tal te saluda el padre José Luis Vélez López asesor espiritual de Radio La Voz de María el amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha mi vecino al número 2204 829 569 a nombre de Ramorza recuerda Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo con tu ofrenda ayudas a que sigamos adelante soy el padre Tomás Guerrero tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas ProduBanco y o Servipagos cuenta corriente a nombre de Ramorza número 1049 16 10 00 gracias porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María Dios no solamente ve tu corazón Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a él que es tan generoso o te has convertido en una persona tacaña hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza no tienen luz no conocen a Dios la única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios y Dios te va a bendecir tremendamente convirtiéndote en una persona que da con alegría acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio en las cuentas de ahorros número 153 111 39 a nombre de Ramorza y si una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil esta radio sostenida por ti Dios la va a bendecir y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio también te pagará a ti por tu generosidad cuento contigo soy Monseñor Roberto Sipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén que seas un dador alegre fin de espacio promocional vemos en este último bloque de nuestro programa una nueva forma para ayudar a Radio La Voz de María pueden ayudarnos también con su donativo a través de nuestra página de la revista de la radio pueden buscarnos en internet como www.revistasalveregina.com www.revistasalveregina.com y en dicha página de nuestra revista de la radio pueden encontrar el link o el enlace para acceder a nuestro sistema de donativos para que de manera ágil y segura con su tarjeta de débito o crédito hacer su contribución con Radio La Voz de María la evangelización te lo agradecerá para más información pueden contactarnos al 259-8860 o al 259-8870 también pueden dejarnos un mensaje de texto en nuestro número de WhatsApp el 09682900 09682900 www.revistasalveregina.com o también en la página web de la radio www.lavosdemaria.es desde su casa desde su lugar de trabajo a través de su teléfono con internet o su laptop o su tablet pueden hacer llegar su contribución a la radio para que podamos seguir evangelizando así que contamos con tu ayuda en esta parte final de nuestro programa cabe señalar que el Papa al final del año de la misericordia el Papa Francisco al final del año de la misericordia él dice este es el tiempo de la misericordia cada día de nuestra vida está marcado por la presencia de Dios que guía nuestros pasos con el poder de la gracia y que el Espíritu infunde en el corazón para plasmarlo y hacerlo capaz de amar es el tiempo de la misericordia para todos y cada uno para que nadie piense que está fuera de la cercanía de Dios y de la potencia de su ternura es el tiempo de la misericordia para que los débiles e indefensos los que están lejos y solos sientan la presencia de hermanos y hermanas que los sostienen en sus necesidades es el tiempo de la misericordia para que los pobres sientan la mirada de respeto y atención de aquellos que venciendo la indiferencia han descubierto lo que es fundamental en la vida es el tiempo de la misericordia para que cada pecador no deje de pedir perdón y de sentir la mano del Padre que acoge y abraza siempre carta apostólica misericordia es miseria 3 de noviembre del 2016 vemos como el Papa Francisco en este año de la misericordia él nos invitaba a vivir cada día de nuestra vida marcado por la presencia de Dios para vivir esa misericordia ahora bien si esto vivir la misericordia el Papa Francisco nos lo pide vivir cada día de nuestra vida con mucha mayor razón en este tiempo de Adviento que desembocará en la Navidad pues en la Navidad se ha hecho visible la encarnación del Hijo de Dios y con ello nuestra salvación con mucha mayor razón en este tiempo debemos vivir esa misericordia ahora bien ¿cómo plasmar o hacer posible esta cultura de la misericordia? el Papa Francisco nos responde en el mismo documento de la carta misericordia en miseria nos dice el Papa Francisco la cultura de la misericordia se va plasmando con la oración asidua con la dócil apertura a la acción del Espíritu Santo la familiaridad con la vida de los santos y la cercanía concreta con los pobres ahí nos ha dado cuatro claves el Papa Francisco para vivir esta cultura de la misericordia la oración asidua la dócil apertura a la acción del Espíritu Santo la familiaridad con la vida de los santos y la cercanía concreta con los pobres y viene la pregunta hacia nosotros ¿verdad? queridos hermanos que nos acompañan en este espacio ¿estoy realmente viviendo este adviento como cultura como cultura de la misericordia estoy viviendo una oración asidua estoy abierto a la acción del Espíritu Santo en mi vida estoy familiarizado con la vida de los santos estoy cerca de los pobres son preguntas que cada uno de nosotros nos debemos hacer a veces nos quedamos viendo en internet ¿verdad? en los videoblogs que les llaman ¿verdad? los viajes la vida de personas en internet de influencers como les llaman ahora y nos interesa las cosas que visitan los lugares que ven las cosas que hacen y está bien es una manera muy concreta y muy accesible de conocer otros sitios otras costumbres otras maneras de pensar y eso también enriquece a nosotros como personas pero y la vida de los santos de aquellos hombres y mujeres que igual que tú e igual que yo nos estamos esforzando por vivir la fe y que ellos ya han logrado esa victoria que nosotros esperamos tal vez con la ayuda de Dios y nuestro esfuerzo tal vez conseguir ¿por qué no también familiarizarnos con la vida de los santos? o sea qué bonito sería que también en este tiempo de adviento podamos conocer más sobre la vida de los santos entonces ahí tenemos un puntito para mejorar la oración ha sido también menciona el Papa Francisco para abiertos a la acción del Espíritu Santo cerca de los pobres hay que cada uno vaya haciendo su anotación de qué cosa le queda un pendiente para estas dos semanas de adviento que nos queda ¿qué más nos dice el Papa Francisco? dice es una invitación apremiante a tener claro dónde tenemos que comprometernos necesariamente la tentación de quedarse en la teoría sobre la misericordia se supera en la medida que esta es decir la misericordia se convierte en vida cotidiana de participación y colaboración cuando habla de la cercanía de los pobres conviene tener en cuenta nuevas formas de pobreza y fragilidad donde estamos llamados también a reconocer a Cristo sufriente cuando pensamos en pobres pensamos normalmente en gente que no tiene dinero o en gente que no tiene vivienda o gente que pasa hambre o sed o están desnudos pero hay otro tipo de dependencias perdón otro tipo de hermanos que están sufriendo por ejemplo los tóxicos dependientes por ejemplo los pueblos indígenas los refugiados los ancianos cada vez más solos y abandonados las personas que no tienen vivienda los migrantes las diversas formas de trata de personas las mujeres que sufren situaciones de exclusión maltrato violencia los niños huérfanos ahí también hay personas que necesitan que son pobres son nuevas formas de pobreza y fragilidad los que viven en depresión en soledad en esa ansiedad el estrés también es otra forma de fragilidad es decir que todos nosotros queridos hermanos debemos atender a los pobres sean pobres tanto del punto de vista material o moral y cultural como también espiritual y en la práctica esto nos dará muchas ocasiones de ejercitar las obras de misericordia tanto corporales como espirituales en definitiva la misericordia es un don de Dios que nos llega continuamente si estamos atentos y dispuestos a recibirlo y así cada día especialmente en este tiempo de viento cada día será tiempo de misericordia es también un signo recordando la clásica definición de sacramento signo instrumento de salvación se podría decir que la misericordia es un signo eficaz de la unidad entre la verdad y el amor y parafraseando lo que San Juan Pablo II señalaba sobre la fe podría decirse que la misericordia debe hacerse cultura para que pueda ser una misericordia plenamente acogida totalmente pensada y fielmente vivida ahí está la invitación queridos hermanos para que en este tiempo de adviento que todavía vamos un poquito más de la mitad ya vamos a llegar al tercer domingo de adviento todavía tenemos tiempo para vivir esa misericordia con las personas que más nos necesitan incluso en nuestro propio hogar así que ojalá esta esta semana y un poquito más que nos queda de adviento podamos vivirlo realmente como tiempo de misericordia justamente nuestro programa se llama así verdad tiempos de misericordia entonces recordar que este tiempo de adviento tiempo de reparación para la navidad también es tiempo para vivir esa misericordia está bien los regalos está bien el pesebre está bien las lucecitas está bien la cena navideña todo eso está muy bien pero no olvidemos que adviento es preparación para la llegada de Jesús y qué mejor manera de preparar la llegada de Jesús que viviendo esa misericordia con los que más nos necesitan así que les agradezco por habernos acompañado en este su programa tiempos de misericordia con la bendición de Dios próximo viernes ya con un ganador o ganadora de nuestra gran rifa 2023 podremos ya el próximo programa hablar casi de lleno sobre la navidad porque estaremos a pocas horas de la navidad así que les esperamos recuerden viernes 2 de la tarde aquí en radio la voz de maría de mi parte les invito a hacer una de maría y concluimos dios te sale maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y del hijo nuestro mídio aspira . Gracias por ver el video.